Este es el plan de contingencia de Oscar Miranda para enfrentar las fuertes lluvias del fenómeno del niño, indicando que existen 38 puntos críticos en el centro de la ciudad. Hay lugares en que, por ejemplo, existen alcantarillas que es necesario remover, cambiarlas, ver su viabilidad si es que no están construidas. Todo ese tipo de trabajos, eso es lo que se está haciendo realmente, a pesar de que no nos ha llegado, digamos, la detallera por las fichas. Aunque el alcalde, es médico de profesión, detalló para Piura TV que esa sería su estrategia para evacuar las aguas pluviales del centro de la ciudad, tomando en cuenta que se acerca el fenómeno lluvioso. Le van a ser necesarias, por ejemplo, las bombas, las motobombas para evacuación, la capacidad que puedan tener ellas para poder nosotros implementar su compra, y ya tenemos procesadas cuántas motobombas. Hace el momento, señala Provías, continúa ejecutando el informe técnico. Esperemos esté listo antes que lleguen las lluvias. Bueno, se está valorizando, porque sí sabemos que necesitamos un promedio de 40 motobombas, según lo que nos ha informado el equipo técnico. Entonces, todo eso tiene un costo. Pero, por el momento, los han adquirido por razones que todavía no tenemos el dinero integral para ello, pero el proceso ha empezado.